Teikar y Ania, en su 40 aniversario, patrocinan Telenit. En Teikar y Ania cumplimos 40 años. Y la mejor forma de celebrarlo es contigo. Teikar y Ania, 40% de descuento en todo. Novia, fiesta, complementos, comunión. Ven a celebrar el 40 aniversario de Teikar y Ania, todo con el 40% de descuento. Bienvenidos a Telenit en este lunes, en el que hemos estrenado la fase 2 con la reapertura de los centros comerciales y las playas. Esta mañana hemos visto a los primeros compradores en el Aljub, pero también en el interior de varios restaurantes y cafeterías. Además, las playas ya están abiertas, aunque sin socorristas, lo que ha levantado las críticas de PP y Ciudadanos. Chimo Puig convoca a los alcaldes de las principales ciudades para analizar la crisis y abordar la reconstrucción. Carlos González pide destinar el superávit a las políticas sociales y económicas. En total serían 10 millones de euros. Y durante estos primeros meses del año, y pese al COVID, se han adjudicado hasta 26 actuaciones de obras públicas por valor de 5 millones de euros, relacionadas sobre todo con las inversiones financieramente sostenibles, con los fondos de DUSI y con el plan edificante. Y el Elche recibirá la Extremadura el viernes 12 de junio a las 7 y media. Además, jugará la siguiente jornada tres días después, el lunes 15, contra la Pomperradina en Toralín. Los de Pacheta han recuperado los entrenamientos al completo desde hoy. Hoy es 1 de junio y estrenamos el mes con temperaturas por encima de los 27 grados. Vicente Bordonado. Hemos comenzado una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas. De hecho, hoy ya hemos alcanzado en buena parte del territorio valores que han rondado los 27-28 grados. Incluso en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo hemos alcanzado los 29 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, junio ha comenzado para los licitanos, pero también para todos los valencianos y la militares españoles con la mejor de las expectativas. Y es que se ha estrenado la fase 2. Desde hoy podemos juntarnos hasta con 15 personas. Se eliminan las franjas horarias para realizar paseos y deporte. Y también para ir a los interiores de los restaurantes y de las cafeterías. Es una buena noticia también, por tanto, para el sector de la hostelería e incluso para el comercio. Algunos locales, como los gimnasios, pueden abrir hasta con un 30% del aforo. Y en las playas está permitido el baño libre. También han reabierto sus puertas en la fase 2 los centros comerciales. En cuanto al resto de servicios, en nuestra página web tienen toda la información sobre velatorios, sobre las bodas y sobre el resto de cosas que se pueden hacer en esta fase 2 que desde hoy estrenamos. Precisamente para abordar cómo tiene que ser esta fase 2, pero también para cómo debe ser la reconstrucción social y económica de toda la comunidad valenciana, hoy en Valencia, Chimo Puig ha reunido a los presidentes de las diputaciones y a los alcaldes de las tres capitales más elche, para analizar esta crisis e integrar la visión de los ayuntamientos. En ese sentido, Carlos González ha pedido destinar el superávit municipal, que en el caso de Elche son 10 millones de euros, a estos planes de reconstrucción. Contar con el superávit y flexibilizar el marco normativo que actualmente limita la capacidad de actuación de los ayuntamientos son dos claves fundamentales para que los ayuntamientos, insisto, podamos sumar esfuerzos a la generalidad y podamos, por lo tanto, hacer una contribución decisiva para la reconstrucción social y económica. Y por último, la tercera cuestión que considero importante, es que el planteamiento de la Unión Europea de reconstrucción social y económica es enormemente interesante para nuestro país. Y en Elche, la ciudad de la justicia, ha celebrado este lunes los primeros juicios telemáticos de toda la comunidad, donde los casos quedarán vistos para sentencia, todo a través de Internet. Ha sido a lo largo de la mañana en el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Elche y han podido seguir los ciudadanos en abierto. El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Elche ha acogido esta mañana los primeros juicios telemáticos de toda la comunidad valenciana. A lo largo de la mañana estaban programados nueve juicios relacionados con recursos frente a resoluciones administrativas en materia de extranjería, complementos salariales de funcionarios y contratación y pagos de facturas de ayuntamientos. Para celebrarlo, se ha instalado en la sala de vistas un sistema de videoconferencia para ordenadores personales y los ciudadanos han podido seguirlos de forma virtual y en abierto a través de Internet. La audiencia provincial de Alicante celebró la pasada semana su primera vista telemática, pero ha sido en Elche donde se han celebrado los primeros juicios completos de la comunidad, donde los casos quedarán vistos para sentencia. Bueno, esa es la nueva normalidad que estamos estrenando también. Han recibido los primeros visitantes, después de más de dos meses cerrados, el centro comercial de la Aljub que ha reabierto siguiendo protocolos de seguridad con puertas de entrada y salida y direcciones únicas, entre otras medidas. Allí ha estado Iziar Martínez. La Aljub ha reabierto sus puertas a la fase 2 y a los ilicitanos. El centro comercial ha preparado una reapertura segura. En primer lugar, se han habilitado puntos de entrada y de acceso, que además se regulan mediante un sistema virtual que alerta a los trabajadores de seguridad de que el aforo del 30% está completado y así se aseguran que ese aforo no se rebasa. Además, se ha establecido un sentido único de circulación que se recuerda mediante señal ética por todo el centro comercial. También se ha reforzado la limpieza a lo largo de todo el día y se han establecido varios puntos de dispensación de hidrogel. Estas medidas, además, se suman las que cada tienda toma por su propia mano. Este lunes, el 80% de las tiendas y establecimientos de la Aljub ha abierto sus puertas y el restante, el 20%, lo hará durante esta semana. Tenemos un programa informático que nos dice cuántas personas hay en ese momento en el centro, es decir, cuántas entran y cuántas salen, y el propio programa informático nos envía una alerta cuando llegamos al aforo permitido por la ley. Entonces, cuando nos envía esa alerta, nosotros ponemos en marcha un dispositivo de seguridad que va cerrando todos los accesos menos uno, de manera que controlemos que la gente ya no entra más al centro y permitimos solamente que salga del centro. Entonces, cuando la gente va saliendo, ya va bajando el aforo y ya podemos volver otra vez a reabrir todos los accesos. A través de Señalítica se informa de las puertas de entrada y salida, de la disposición de gel hidroalcohólico y del sentido de la circulación para evitar cruces y asegurar el distanciamiento interpersonal. Hemos puesto dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los accesos del centro, tanto peatonales como del parking subterráneo. Hemos anulado unas puertas que van a ser solo de entrada al centro comercial y otras entradas de acceso serán las salidas. Además, al acceder a una tienda o restaurante se pasará a un segundo control. Habrá que usar gel y se controlará el aforo. Los cines no abrirán hasta finales de junio y las zonas comunes y recreativas también permanecen cerradas. El establecimiento que no ha cesado su actividad durante estos meses ha sido el supermercado Eroski. Aquí lo vamos a agradecer, lo vamos a agradecer porque va a haber mucha más gente, mucha más alegría. Al final, la gente cuando venga al centro comercial siempre entra a comprar algo aquí y se van a dar cuenta de que aquí se compra a lo mejor mucho más cómodo que en otros supermercados que no tienes que hacer tanta cola. Al final es más amplio, es más grande. Desde primera hora de la mañana, numerosos compradores hacían cola a la entrada del centro comercial, síntoma de que la nueva normalidad por fin ha llegado a la Aljub. Y hoy también hemos visto a los primeros bañistas en las playas de Elche. Ya saben que desde el viernes se permitió el paseo y desde hoy el baño, aunque bajo la responsabilidad individual, porque la temporada de verano arrancará el 15 de junio, que será cuando empiece el servicio de socorrismo. Bien, pues para el PP esto es una irresponsabilidad del gobierno porque aseguran que debería haberse planeado mejor la vuelta a las playas y hacer coincidir la temporada con la fase 2, como han hecho otros municipios. Las playas de Elche no van a disponer del servicio de socorrismo con el consiguiente riesgo que supone para los bañistas. Esperemos no tener que lamentar ningún incidente, pero es una enorme irresponsabilidad y una negligente forma de gobernar el hecho de no planificar un servicio esencial como es el del socorrismo y el salvamiento en las playas. Así que desde el grupo municipal del PP exigimos que desde ya, desde ya mismo, se disponga de este servicio, que se dejen las excusas, que las pongan a veranear y que los responsables políticos se pongan a trabajar. También desde Ciudadanos han pedido la puesta en marcha de un plan para garantizar la seguridad en las playas. Según su portavoz, a estas alturas en Elche no existe todavía el contrato de socorrismo, por lo que se desconoce qué empresa se encargará de esta importante tarea durante la temporada estival. La semana pasada solicitamos por entrada de registro al equipo de gobierno el contrato sobre el servicio de socorrismo de nuestras playas, ya que hoy, lunes, se aberturaban al público las playas del litoral ilicitano y no había un servicio de socorristas todavía contratado. Creemos que el equipo de gobierno llega tarde, la elaboración de este contrato se debería de haber realizado con anterioridad y no esperar hasta el último momento, ya que, como sabemos, todos los municipios colindantes a Elche y costeros tienen este servicio ya contratado, excepto nuestro municipio. Creemos que otra vez el equipo de gobierno llega tarde, pues este servicio, después de meses, debería estar contratado, ya que todos los años, a fecha 1 de junio, el servicio de socorrismo está activo en todas nuestras playas. Además, ha reclamado al equipo de gobierno que se anticipe a las necesidades de los usuarios, ya que este año la planificación es más necesaria que nunca por la particularidad del COVID-19. Bueno, este lunes también se ha reanudado el plazo para solicitar las ayudas municipales al pago del agua y del alcantarillado. En principio será hasta el día 19, mientras la Concejalía de Igualdad y Derechos Sociales valoran su ampliación. Los trámites se pueden realizar a través de la web del Ayuntamiento o concertando citas en la OMAC. El plazo para solicitar las ayudas municipales al pago del agua y el alcantarillado se ha reanudado este lunes. El día 19 será el último día mientras se valora la ampliación de fechas. Según el Edil de Igualdad y Derechos Sociales, Mariano Valera, las bases de estas ayudas se pueden descargar de la web del Ayuntamiento y entregar telemáticamente a través del portal o de forma presencial en la OMAC. Para ello será necesario pedir cita previa a través del número 010 o de los teléfonos de las distintas oficinas. El Fondo Social del Agua está dotado con 350.000 euros, 150.000 más que el año anterior. Además se ha creado un nuevo fondo para la tasa de alcantarillado con el que el Ayuntamiento pretende llegar a más de 4.200 familias. Y más cosas que han reabierto en esta fase 2. El archivo municipal ha vuelto a abrir al público este lunes con cita previa. Según Mar Gandón, la Concejal de Cultura, su apertura será en la sala de investigación después de haber adoptado las medidas de seguridad necesarias. Durante este tiempo se han atendido las consultas de las personas interesadas por teléfono y por correo electrónico y ahora ya podrán ir a verlo físicamente en esa sala. Y de la cultura a la naturaleza porque el paraje natural del Clot de Galvain también ha reabierto sus puertas este lunes con un horario habitual pero con un aforo limitado para evitar contagios. El área recreativa y los baños permanecerán todavía cerrados al público. Las actividades programadas se retomarán este fin de semana precisamente con el Día Mundial del Medio Ambiente. El Clot de Galvain ha reabierto sus puertas tras dos meses cerrado por la pandemia del COVID-19. Será en el horario habitual, pero respetando las medidas de seguridad y la distancia social para evitar contagios. En los observatorios solo puede haber tres personas de manera simultánea mientras que el área recreativa y baños permanecen aún cerrados al público. A partir del próximo fin de semana se retoman las actividades programadas con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente con un aforo máximo de 20 personas. La edil de Medio Ambiente, Esther 10, ha señalado que durante esta semana de confinamiento han continuado las labores de mantenimiento del paraje además de importantes actuaciones como la introducción de 60 ejemplares de Cerceta Pardilla. La crisis del COVID y las ayudas extraordinarias del equipo de gobierno para atender la emergencia social no han frenado el trabajo de la mesa de contactación. Durante esta crisis, hasta mayo, se han adjudicado 26 obras públicas por valor de 5 millones de euros relacionadas con las inversiones financieramente sostenibles, los fondos EDUCI y el plan edificado. En estos primeros meses de 2020 se han adjudicado actuaciones importantes a nivel educativo como los nuevos aularios de los colegios de Valverde, La Galia y el Instituto Monserrarroch, además del intercambiador de autobuses del Hospital General, la mejora de accesibilidad en paradas de bus y centros sociales o la modernización de instalaciones deportivas. 26 actuaciones por valor de 5 millones de euros relacionadas con las inversiones financieramente sostenibles, los fondos EDUCI y el plan edifican. El equipo de gobierno está convencido de que el Ayuntamiento de Elche, con su capacidad inversora, con la obra pública que está adjudicando, con los contratos de suministros y servicios que está adjudicando todos los viernes, es la mejor herramienta para la reactivación económica tras la pandemia. El Ayuntamiento de Elche es motor de dinamismo económico y con las distintas obras que vamos adjudicando, desde luego estamos manteniendo puestos de trabajo y estamos favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo. Según Díez, los próximos dos meses serán frenéticos, con menor número de adjudicaciones, pero de mayor envergadura y posiblemente se duplique esa cantidad. Entre las actuaciones, la renovación de aceras en barrios y pedanías, la petonalización de la corredora o la remodelación de los polideportivos de Altavix y Torrellano. Que les anticipo que en los próximos dos meses se va a duplicar, ya que si bien es cierto a la Junta del Local de Gobierno se van a llevar menos procedimientos de adjudicación, van a ser de mayor importe. El equipo de gobierno con estas adjudicaciones está cumpliendo con el paquete de inversiones contempladas en el presupuesto 2020 y todos los viernes la Junta Local de Gobierno está procediendo a adjudicar actuaciones y ello es la mejor prueba de que estamos cumpliendo con hechos aquellos que teníamos previsto en el presupuesto 2020. ¡Suscríbete al canal! De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM Teleelch Radio Marca Hola, somos Isier Martínez y Marga García a la una te informamos de todas las noticias de la ciudad. La información más completa en el 101.4 Teleelch Radio Marca sobre todo Elche. Seguimos en Telenit para contarles que la Diputación ha reforzado con 368.000 euros las ayudas del Ayuntamiento para autónomos y pymes por la crisis del COVID. Esta medida quiere aportar confianza y apoyo para reducir el impacto económico tendiendo la mano a un colectivo muy perjudicado por esta crisis. La Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Elche una subvención de 368.000 euros a autónomos y pymes para dotar de liquidez al tejido económico local para contrarrestar el daño que está sufriendo y evitar en la medida de lo posible el cierre de negocios y el aumento de desempleo en la ciudad. Según el diputado licitano Juan de Dios Navarro esto demuestra una vez más el compromiso del organismo provincial con la ciudad de Elche. Fruto del trabajo y del consenso han sido aprobadas por anonimidad. Para el municipio de Elche para el Ayuntamiento de Elche verán destinados 368.000 euros. Miles de licitanos serán los beneficiados de estas ayudas tanto autónomos como pymes como profesionales liberales podrán destinar el dinero al pago de los alquileres de los comercios al pago del agua, de la luz al pago de los gastos de las consultorías y de las gestorías. En definitiva desde la Diputación queremos ayudar para que todas esas empresas que lo están pasando mal poder contrarrestar ese peso que están llevando tan importante y sobre todo que no cierren comercios en Elche y que el desempleo se reduzca. Esta medida ha dicho Navarro quiere aportar confianza y mostrar firme apoyo a los autónomos y reducir así el impacto económico tendiendo la mano a un colectivo muy perjudicado por esta crisis del coronavirus. Y desde la formación Podemos han pedido al ayuntamiento que ejecute cuanto antes las ayudas al alquiler de la Consellería de Vivienda para Víctimas de la Violencia Machista. Según la formación Morada urge ayudar a estas mujeres a emprender una vida fuera del dolor y facilitarles una alternativa habitacional en esta época de crisis. Consideran necesario seguir mejorando los servicios municipales de atención a las mujeres, crear más espacios seguros y promover la educación emocional de los más jóvenes. Y el pasado viernes la policía local desalojó a más de 150 personas que estaban presenciando una carrera de carts de coches de carrera en un recinto próximo al Martínez Valero y al parecer no estaban guardando la distancia de seguridad. Este viernes un grupo de vecinos denunció el ruido y las molestias que generan estos vehículos y finalmente el ayuntamiento ha suspendido la actividad en estas instalaciones. Un grupo de vecinos residentes en las proximidades del campo de fútbol denunciaba este viernes las molestias que les generaba el ruido de los vehículos de carreras del Elche Carting Club. La policía local ha recibido numerosas quejas vecinales por el sonido de los tubos de escape y el ayuntamiento ha decidido suspender su actividad. El pasado domingo 24 de mayo allí mismo desalojaron a más de 150 personas que se encontraban presenciando las carreras sin cumplir las distancias de seguridad decretadas por el estado del arma. Ahora, el titular de la empresa debe presentar una auditoría acústica para evaluar el impacto ambiental. Ahora, más que nunca es necesario donar sangre. En ese sentido, Elche acoge esta semana varias jornadas de donación promovida por el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana. Según la Vía de Sanidad Mariola Galeana, los dos centros sociales evitados han sido desinfectados y los sanitarios garantizan la perfecta salubridad de las donaciones. Las donaciones son en el Centro Social Polivalente de Carrús, están proyectadas para hoy lunes, el miércoles 3, jueves 4 de junio, de 9 y media de la mañana a 1 y media de al mediodía. También tenemos proyectado una jornada en el Centro Social de la Plaza Barcelona para el martes 2 de junio de 5 de la tarde a 8. El personal sanitario está extremando las medidas de higiene y de autocuidado y garantiza la perfecta desinfección de dichos lugares. AN Dental patrocina el deporte. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental su sonrisa es nuestra pasión. Hola, buenas noches. Arranca la cuenta atrás para reanudar el campeonato de liga el Elche Club de Fútbol va a abrir fuego en segunda división el viernes 12 de junio a las 7 y media de la tarde en un Martínez Valero vacío frente a la Extremadura a puerta cerrada. Y no solo eso tres días después los de Pacheta tienen que jugar en Ponferrada el lunes 15 también a las 7 y media en el Toralín frente a la sociedad deportiva Ponferradina. Los ilicitanos que hoy han comenzado ya la última fase la de entrenamientos totales pre-competición con toda la plantilla al completo para preparar esa reanudación del final de la liga. El Elche Club de Fútbol recibirá a la Extremadura el viernes 12 de junio a las 7 y media de la tarde en el Martínez Valero para abrir fuego en la recta final del campeonato tras el parón por la pandemia del COVID-19. El equipo ilicitano regresa a la competición para medirse a un equipo que se está jugando la zona de descenso. Además jugará la jornada 33 tres días después el lunes 15 a partir también de las 7 y media contra la Ponferradina en el Toralín. Restan 11 jornadas para terminar el campeonato en segunda y el Elche afronta sus partidos ante Extremadura y Ponferradina como sus primeras finales en la lucha por el ascenso. El conjunto de Pacheta parte con cuatro puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado y defenderá puestos de playoff. El último partido del Elche se jugó el pasado 8 de marzo y supuso un gran golpe sobre la mesa tras vencer en el campo del Rayo Vallecano por dos goles a tres. Para ese primer partido de la recta final del campeonato Pacheta no podrá contar con los sancionados Fidel y Manu Sánchez que vieron la quinta cartulina amarilla precisamente en Vallecas. Es una incógnita y son muchas las incertidumbres en torno a en qué momento va a llegar el conjunto ilicitano a esta recta final del campeonato. Para todos va a ser igual pero para todos va a ser igual de extraño. ¿Qué es lo que puede pasar después de todo esto? Pues que hay un equipo que gane todo y hay un equipo que no gane ninguno y puede pasar de todo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar. Pero al final no creo que todas las sensaciones que tú tuviste antes las vayas a perder. No. Yo creo que nuestro principal objetivo y ahora te enlazo con la parte primera de la pregunta es recuperar esas grandes sensaciones que teníamos que aunque habíamos perdido los partidos de los últimos seis y tal pero el equipo iba jugando muy bien teníamos muy buenas sensaciones y ya lo corroboramos aquí con con el Numancia y con el Rayo en Madrid. Tenemos que recuperar esas sensaciones. ¿Cómo? Ya nos vamos a encargar de recuperar esas sensaciones esas sensaciones con balón esas sensaciones sin balón ese equipo valiente tenemos que volver a ser ese equipo valiente y ese es el objetivo que tenemos ahora recuperar eso que creo que no lo hemos perdido pero recuperarlo porque ha pasado tres meses desde que has competido el último partido hasta que vuelvas a competir. Apenas quedan por tanto once días para que los blanquiverdes vuelvan a estrenarse en esta parte final de la competición y hoy lunes los entrenamientos colectivos entrenamientos totales es decir de precompetición ya han sido la nota dominante los de Pacheta han entrenado por escondiciones a ese nuevo inicio del campeonato de liga destacar que el inicio de las sesiones colectivas supone un paso más en el estricto protocolo de entrenamientos elaborado por la liga en coordinación con el consejo superior de deportes que ha contado con cuatro fases de desescalada y esta ya es la última hacía más de 80 días que los blanquiverdes no entrenaban al completo por último destacar que la afición del elche podrá poner sus fotos en el rincón del aficionado la iniciativa es pionera en el fútbol español copia de eso sí del Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga alemana y los abonados serán los primeros en participar sin coste añadido como compensación por los seis partidos que se jugarán a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero esta es una de las opciones que el club va a ofrecer a sus abonados como medidas compensatorias dentro de un paquete de medidas que se comunicarán en los próximos días por cierto que un total de 200 abonados ya han solicitado estas primeras siluetas con sus fotos para el rincón del aficionado pues sin duda ya con las pilas puestas se queda esta semana y apenas cuatro días de la que viene porque el viernes de la semana próxima los helicitanos se estrenan en esta nueva liga de 11 finales de 11 partidos para defender plaza de playoff y jugar esa liga de ascenso a primera división vamos también a recordar que con la entrada en fase 2 de toda la población en la comunidad valenciana la concejalía de deportes ha anunciado ya que se abren todas las instalaciones deportivas eso sí mediante cita este lunes se han abierto la totalidad de las instalaciones deportivas municipales coincidiendo con la entrada de la ciudad en la fase 2 de la desescalada del COVID-19 para utilizar los centros deportivos será necesario pedir cita previa en la concejalía de deportes a través de los siguientes correos electrónicos para las piscinas gestión piscinas arroba elche punto es para la pista de atletismo estadiatletisme arroba elche punto es y por último para otras actividades gestión deportes arroba elche punto es las piscinas cubiertas de carrus y el pla estarán disponibles al público general y para su uso deportivo la piscina cubierta del pabellón esperanzalag sólo estará disponible para los nadadores de alto rendimiento de los clubes federados de la ciudad el concejal de deportes vicente alberola ha apelado a que los clubes y deportistas sean escrupulosos en el respeto a las medidas establecidas por el ministerio de sanidad con el fin de compatibilizar la práctica deportiva con la prevención frente al covid-19 pues poco a poco vamos recuperando cierta normalidad y esperemos que siga así en los próximos días y semanas volvemos con más información deportiva mañana a estas horas y recordamos que esta noche tenemos la penúltima edición de a todo gol especial porque ya cuando arranque la liga volveremos con los a todo goles normales esta noche otros jugadores de los que han marcado historia Alberto Rivera el cerebro del año del ascenso del año de los récords también recuperaremos los mejores de goles de la carrera de Nino con la camiseta del Elche antes y después de su etapa luego en primera división y otro de los grandes Claudio Barragán también serán uno de los reportajes que emitiremos esta noche en un ratito en a todo gol buenas noches AN Dental ha patrocinado el deporte en AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos AN Dental su sonrisa es nuestra pasión hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación muy bien gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre Teikar y Ania en su 40 aniversario patrocinan Telenit en Teikar y Ania cumplimos 40 años y la mejor forma de celebrarlo es contigo Teikar y Ania 40% de descuento en todo novia fiesta complementos comunión ven a celebrar el 40 aniversario de Teikar y Ania todo con el 40% de descuento